Buenas noches, estamos con el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla, delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona. Manuel, acaba de inaugurarse la feria de la artesanía y ahora mismo la feria del vino y de la tapa. ¿Qué me puedes decir sobre esta nueva feria que tenemos en Montilla? Es una de las citas esperadas dentro del mes de vendimia, es uno de nuestros meses muy potentes en septiembre y dentro del programa de actos siempre estaba la feria del vino y de la tapa, que es nuestra particular forma de apoyar a un sector tan importante para Montilla, como es el grupo de la producción del vino, la bodega, los lagares, y luego siempre llevan desde hace unos años maridados con el sector gastronómico, luego con nuestros restaurantes, tabernos, y bueno, pues la verdad es que ya había ganas de retomar esa actividad y da la casualidad y hemos querido fusionar con la feria de artesanía. Nos venimos ya unos años trabajando con un sector también tan importante para Montilla, como son sus artesanos. Desde hace unos meses además nos congratulamos porque somos zona de interés artesanal, somos la quinta zona interartesanal que tiene Córdoba, y bueno, pues hemos querido fusionar las dos actividades. Por un lado, dentro del complejo de envidarte está la feria de artesanía, tercera feria de artesanía, y aquí fuera pues tenemos esos 20 stands que al final han participado, donde tenemos la quinta feria del vino de la tapa. ¿Se espera mucha afluencia de vecinos y de cordobeses? Nos consta, nos consta que hay muchas ganas, hay desde varios municipios que incluso se están organizando en autobuses para venir y eso, y aparte, bueno, hemos querido también este año facilitarlo y hemos puesto dos líneas de autobús, mañana y sábado, una viene desde Córdoba recogiendo por los pueblos colindantes hasta aquí, y la otra es desde Lucena, que también va a ir recogiendo cada cuarto de hora por el municipio. Nos hemos contactado con los municipios, a los municipios que han encantado, y bueno, esperamos que este fin de semana Montilla sea, por un lado, el epicentro de la artesanía aquí en Andalucía, y por otro, pues que se ha puesto en valor de algo tan nuestro, de nuestra identidad montillana como es el. Pues nada, muchas gracias Manuel por atendernos, y bueno, pues espero que pasemos un fin de semana muy agradable aquí en Montilla, porque Montilla está de moda.